qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y esta vez será una vez más de uno de mis autos de colección y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar uno uno de la marca hot wheels y es precisamente un hot wheels de una colección dedicada a la marca lamborghini y bueno están otros modelos como por ejemplo un está el reventón el reventón roster o el o el sexto elemento entre otros y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar a el lamborghini stocker versión hot wheels bueno bueno como todos sabemos el lamborghini stocker iba a ser el primer super sedán la primera super berlina de la compañía italiana domiciliada en santa cata bolognese que actualmente es filial de el grupo volkswagen y bueno fue presentado como un prototipo y y todavía es un prototipo con que se supone que iba a ser una super berlina un super sedán que lamentablemente bueno bueno como todos sabemos se se presentó en la edición 2008 del salón del automóvil de parís y su su llegada a producción fue cancelada por parte de lamborghini por no sé por cuál razón pero bueno de hecho se se iba se pensaba que bueno se suponía que iba a incluir estos tres tipos de motores tipo de 8 tipo de 10 o tipo de 12 e incluso podría incluso se rumoreaba que iba a tener un tren motriz híbrido y bueno y además se supone que iba a ser el primer automóvil con motor delantero de la compañía italiana la cual la cual y sería sería eso sí el primero desde lamborghini lm 002 un es que es una 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 super camioneta pero eso no ocurriría hasta la hasta el lanzamiento del del todo terreno del super todo terreno urus y bueno bueno eso es lo que yo sé con con respecto a la historia de este de este modelo porque no hay mucha porque información porque datos técnicos de este auto como bueno como se canceló la el inicio la producción como nunca llegó a producción no hay ningún dato técnico acerca de este modelo y bueno podemos ver que podemos ver que la el color presente en su carrocería es el color blanco como ver bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que está muy bien simulado el capó y bueno podemos ver que están pintadas las luces los faros y podemos ver que en la punta de la parte frontal está el famoso logotipo de el escudo con el toro de la marca lamborghini podemos ver sus sus parrillas podemos ver bueno podemos ver que la parrilla es reemplazada podemos ver que en lugar de una parrilla tiene radiadores y bueno lamentablemente no tiene retrovisores y no tiene grabado limpiaparabrisas podemos ver que tiene podemos ver que están grabadas las puertas así como en las mismas están grabadas las las chapas las cerraduras bueno podemos ver que los cristales tanto de el parabrisas como de la ventana posterior y de la y de las ventanas laterales son transparentes pero no pero 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 bueno si lo alejamos un poco no tiene mucha visibilidad de de los detalles de la sección interior bueno bueno podemos ver que apenas se puede ver el tablero pero solamente se ve desde arriba se ve muy poco si lo hacemos hacia lo si lo vemos desde los costados o desde atrás bueno podemos ver que las llantas son en cromado dorado bueno podemos ver que está simulado los detalles de la parte posterior pero no pintados por ejemplo las luces bueno el espacio para la matrícula y bueno podemos ver que encima de bueno la punta del maletero está el logotipo de hot wheels pintado en color gris y bueno también podemos darnos cuenta que el autito la rueda de mi autito pueden girar libremente ya que es completamente nuevo no lo compré como producto de segunda mano así que es totalmente nuevo y bueno y recomendarlo bueno se lo recomiendo 100% a todos los los fanáticos de la marca Lamborghini y a los que son fanáticos de otras marcas automotrices también se lo recomiendo 100% y bueno yo este lo compré en la juguetería Aireon acá en Santiago de Chile en Santiago Centro precisamente y me costó muy barato 3.990 creo que fue lo que me costó y bueno y además estoy pensando en comprar otro modelo de la colección Lamborghini en esa misma juguetería algún día y bueno y bueno y ahora con esto cierro este video review recuerden cuando vean esto de comentar dar su me gusta y suscribirse y al hacer esto último activar la alarma de notificaciones y compartir cada video review creado por mí y con esto me despido adiós que me fuera chao